muy buenas por acá señores bien una vez más a su canal la camionada ya saben si quieren aprender de la industria de desarrollar en el negocio este es el canal no se olviden de suscribirse hay muchísimas personas empezando nuevas en el mercado de la flatbed y muchas personas que me han preguntado tienen preguntas dudas sobre cuáles son las herramientas necesarias para empezar a trabajar una flatbed acá está el kit de herramientas que se van a estar necesitando para las flatbeds corner protectors, core racks cadenas de diferentes sizes vamos a estar discutiendo en el vídeo cuáles son estos sizes vamos a estar discutiendo qué se necesita específicamente de cada herramienta y el por qué se necesita y vamos a ver también algunas de las cargas que necesitan estas herramientas y el por qué vamos a empezar con la cantidad de cadenas y chain binders o los perros como le dicen por ahí que se necesitan para la flatbed estamos hablando que necesitamos entre 8 y 12 cadenas esto nos va a permitir amarrar casi cualquier cosa estamos hablando de no menos de 8 cadenas que pasa cuando usted tiene menos de lo que necesita de afuera que se va a limitar para cargas que no va a poder cargar y como está el mercado ahora mismo eso no queremos que pase queremos tratar de tener la mayor disponibilidad posible para cargar todas las cargas que se nos presenten sobre 8 a 12 si es 12 mejor pero bueno para empezar si hay un problema de fondos capital etcétera con 8 podemos empezar bien no menos de 8 porque ya eso causaría problemas y pérdida de dinero más de lo que te vas a ahorrar obviamente irían 8 a 12 chain binders también que son los rojos estos que vemos acá eso es lo que aprieta la cadena los hay de diferentes modelos está este que es el de el de rack y está el otro que es el snap binder que es a presión eso es a preferencia del chofer casi todo el mundo escoge este tipo porque es mucho más fácil a la hora de apretar y un poco más preciso a la hora de apretar también obviamente vamos a necesitar los tight downs o los straps que esos straps entre 14 y 16 también para que lo mismo que las cadenas no vernos corto no dejar cargas sin poderlas cargar por no tener lo suficiente también recomiendo dos straps de mano son los de mano esto que se están presente que presento acá esos de 2 pulgadas son los más estrechos los más finos y también de 4 pulgadas que eso serían entonces igual que lo que están en el trailer simplemente que te brindan la flexibilidad porque son digamos por así decirlo son portátiles o te va a brindar en lugares incómodos donde no llegue lo del trailer pues vas a poder usar ese de mano y también vamos vamos a estar necesitando los bungees o las ligas que son para asegurar la lona vamos a estar viendo aquí más adelante cómo se asegura y por qué se asegura etcétera so acá les tengo los grados de las cadenas en los más comunes que se ven acá es el grado 70 que el carbon steel estas se ven en medidas de 5 16 o 3 octavos las 5 16 van hasta 4 mil 700 libras y las de 3 octavos 6 mil 600 que pasa muchas personas optan por las de 5 16 porque son menos pesadas más fáciles de trabajar ahora si usted está cargando material especializado pesado y necesita las de 3 octavos yo personalmente recomiendo tener siempre 4 y 4 por lo menos que sean las 8 5 16 y 4 de 3 octavos para qué para que tengan esa fuerza extra por si se le presenta algún equipo pesado que necesiten asegurarlo acá están las medidas los grados la numeración y el material que están construidos para que tengan más información a la hora de salir a comprar las cadenas necesarias para empezar a trabajar en la flabeta otra de las cosas que se necesitan son los co2 racks estos no todo el mundo carga co2 porque esto es una carga realmente un poco peligrosa pero la pagan bien entonces si va a aventurarse a cargar co2 acá les tengo un diagrama de cómo es que se amarran los codos se ponen los codos paralelos con la madera transversal transversal a los codos y se posiciona la bobina o el codo de metal encima para asegurarlo con las cadenas como pueden ver aquí en la imagen también de estos codos yo recomiendo por lo menos 6 sets que son que serían 12 codos con 6 sets usted puede cargar hasta 6 codos no son como ese que está en la foto pero son más pequeños y muchas veces le piden 6 entonces es como siempre les digo es bueno tener la flexibilidad para cargar lo más posible sin ninguna limitación más de 6 es raro ver que te pida alguien codos acá también les estoy incluyendo los codos en paletas estos codos que son los que ven arriba a la mano izquierda son vienen en paletas estos codos realmente no necesitan con racks porque ya están parados simplemente se aseguran con los straps y si quieres ponerle medida extra alguna cadena puede ser pero no es necesario eso van en dos modalidades los que llevan el color rack son los que van hacia costados en el trailer y los que vienen en paletas pues no necesitan color racks en lo absoluto pero bueno aquí se los estoy poniendo para que tengan una idea de cuáles son los tipos de codos o bobinas de metal que pueden estar se le presentando de afuera y los que tengan interés en dispatch muchas veces cuando hablen con el cliente con el broker les van a especificar estos son codos en paleta o son codos acostados y necesitan los coer racks o no acá tenemos también los corner protectors que estos se van a estar usando para cargar cargas que se puedan dañar en las esquinas estos son los esquineros también como se le dice estos entre 28 30 32 que tengan en el camión o en el trailer está bien para cargar también sería recomendable tenerlos algunos de metal para que puedan ponerlo cuando vayan a apretar con cadena de esta manera no se daña tampoco el material estamos hablando de chingos estamos hablando de ese tipo de materiales la madera que puedan dañarse al apretar los straps o tight downs acá les tengo como lo había dicho los straps de mano diferentes modalidades estos son los straps de mano los aquí están de 2 pulgadas y de 4 pulgadas estos winches que están aquí en la esquina superior izquierda son los que van para van en el trailer los straps van en el medio y ahí ustedes entonces amarran la carga con estos straps igualmente 14 16 en el trailer no está mal para que tengan esa flexibilidad y el winch bar que es para apretar es la barra que se usa para apretar esos straps yo recomiendo entre una y dos siempre para que tengan y nunca les falte ya les he dicho mi objetivo siempre es tener la flexibilidad máxima para no decirle que no hay ninguna carga y por ende pues no perder dinero cuando estemos en la carretera pues ya por último vamos a hablar sobre lo que es las lonas esto posiblemente sea una de las herramientas más polémicas de la flap b porque es de las más trabajosas son bien pesadas las lonas pero son muy necesarias también quiero decirles que más del 80% de las cargas salen con lona o sea el cliente quiere que tapen el producto eso es una cosa que es lo pagan extra y muchas en muchas cargas es un deal breaker queriendo decir que es obligatorio si no lo tapas no te puedes llevar la carga y si te la lleva sin taparla puedes tener un reclamo a tu seguro sobre lo recomendable es si lo lleva que la tapen por el que pues ya por lo que sea tape la carga con respecto a las lonas una lona de 23 pies de largo y 8 de caída de 14 onzas es lo más recomendable les explico sus números porque 23 pies de largo es para que tenga una más pequeña sea que pese menos y si no necesita el trailer completo con sólo la 23 puedes tapar tu carga y no pesa tanto la lona 8 pies de caída porque porque si una carga como esa que están viendo acá es una carga alta y va a necesitar 8 pies de caída si compro una de 6 o una de 4 puede ser que no tabe completamente la carga y el producto se le puede echar a perder y terminar en un reclamo en su seguro también sólo por eso es recomendable la de 8 o si tienen la posibilidad compran una de 8 y una de 6 de esta manera cuando da falta la de 6 no tienen que sacar la de 8 o un poco más pesada obviamente más material y viceversa cuando va a faltar de 8 pues usan la de 8 el problema es nuevamente no decirle que no a las cargas por no tener el equipo necesario en el trailer otra lona de 30 pies porque esta va a ser la lona grande si hay material que nos haga falta tapar de 30 pies pues lo tapamos con esta lona o 30 pies o menos con esta lona si hay que tapar el trailer completo con 30 y 23 tenemos los 53 pies del trailer cubiertos o podemos hacer el tape completo con las dos lonas 8 pies de caída igual 14 11 igual que la otra 23 todo esto para poder tapar la mayor cantidad de producto posible y si tienen la posibilidad también una red para ladrillos por qué motivo hay estados donde tapar los ladrillos es mandatorio yo por eso recomiendo tener la red de ladrillos para no tener que usar la lona que es bien pesada no usa la red no pesa mucho y es más fácil de tapar en caso que sea el ladrillo y sólo lo estemos tapando por precaución para que no se salga ningún ladrillo de la carga que eso pasa muy a menudo también la otra que quería hablar aquí sobre la lona recuerden que les hablé ahorita sobre las ligas o los bungees que van a estar usando para asegurar la lona pues mírenlos acá en este borde acá del trailer aquí está asegurando aguantando la lona hacia abajo en este caso este driver decidió poner los straps por debajo de la lona y la lona por encima por eso no vemos ningún strap ni nada pero ahí están también efectivamente pues ya saben señores si quieren más información de desarrollar negocios aprender sobre la industria de los camiones y el transporte en eeuu siempre se pueden suscribir pueden seguirnos tenemos tiktok tenemos facebook y estamos también en instagram y por supuesto acá en youtube pueden suscribirse para más información